Jueves de felicidad patriótica y harta despedida Yo soy Ariana Suárez Y yo Valeria Gómez Bienvenidos a YouNews El noticiero digital de Cato Media Veamos los titulares El Guille dejó de ser presidente Pero obviamente se lanzó una última cadena para darnos coraje Posesión y no demoníaca El cambio de mando tuvo presencias, ilustres, ropajes, llamativos y discursos cortos Daniel Roy Gilchrist es oficialmente el presidente constitucional de nuestro terruño Y aquí les contamos sus primeras medidas Guillermo Lazo ya puede ser llamado expresidente de la república Pero ¿a qué costo? Es la última vez que me dirijo a ustedes como presidente de la república Han sido 900 días de trabajo y defensa El Guille se lanzó una última cadena nacional para intentar que le creamos Que hizo un excelente gobierno Pero muy tarde Guille ya a este punto eres como el niño que gritaba Lobo Solo que en esta historia el lobo terminaste siendo tú mismo No obstante hoy el Guille dio su última actividad como presidente Entregando unas becas en la mañana Y después llegando al final al cambio de mando Pero esa noticia no es sobre él En todo caso buen viaje Guille Te agradecemos por hacer ver a Lenín Moreno como si fuera Winston Churchill Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero ya pongámonos las galas que ya fue la posición ¡Qué elegancia la de Francia! El cambio de mando tuvo a todas las celebridades políticas en sus mejores galas Estaba mi tía Isabelita Novoa Muchas gracias, encantada de estar aquí con ustedes Anabella demostrándole a todos cómo decirse Anabella sí Hace el ingreso Y desde luego algún que otro despropósito visual En todo caso lo importante era la posición Daniel llegó a tiempo igual que Henrik Kronfle Igual que Berito Abad Igual que Vin Diesel Perdón, borrero Todos alineados pero nunca falta el egocéntrico Que quiere llegar al final para llevarse todas las luces Así es el Guille En todo caso ni su llegada tarde lo salvó de sufrir No vas a arruinar mis planes Primero le gritaron ¡Que se alargue! Lo que le provocó una mueca Y después Henrik Kronfle no perdió la oportunidad de pegarle una arrastradita Después de que ayer Lazo dijera que el único mérito del titular de la asamblea Era que su abuelo era millonario Bueno, Corn Flakes no se anduvo con muchas vueltas Y de una hizo mención a la falta de palabra del Guille Que el valor de la palabra se debe recuperar Repito, que el valor de la palabra se debe recuperar El suplicio de Guille se terminó cuando al fin le pusieron la banda al Danny Quien fiel a su estilo ocupó ocho minutos de discurso y dijo Bueno, vamos a jugar Y bueno, es oficial Daniel Roy Gilchrist ya es presidente Entre todo lo que ha hecho hoy Como llegar a Caron de Lett Y seguramente hacerle una limpia al palacio Estamos seguros que encontró algún tiempito Para hacerlo importante Como decretar un estado de excepción Su primera medida como presi Con el fin de firmar alguna que otra ley económica urgente Que pueda pasar rápido en la asamblea Aunque más importante que eso Es su hijo Alvarito Aplaudiendo al ritmo del himno nacional Quiero, no Necesito que Alvarito sea el nuevo ministro de cultura Ustedes sean de nuestro gabinete ministerial Dando su like, comentando y compartiendo este video Leemos todos sus comentarios siempre Y siempre sean diplomáticos así como este gatito Un gran abrazo y nos vemos mañana